Eeeeh Eeeeh Mi en la plaza de Morico Manan que le me fica japa Y le chocó me que lo cuyo me que no vas a ni La leo Ni con la oyube La oyube en el Paola O le digo con la meñada de la guira O que a monga subí Tu ampe O que a monga subí Buangí ¿Qué leyes? Mis amigas, por el lado de abajo, ¿qué leyes? ¿Y cómo te llamaste? ¿Y cómo te llamaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vo a mamá? ¿No? ¿No? ¡No! Cuando me llame de nuevo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.